Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a todos ustedes por estar en mi canal, en este canal que tiene más de un millón de suscriptores, gracias a todos ustedes. Voy a mencionar rápido a mi gente de Miami Sports, gracias a mi gente de Cacharepa, gracias a mi gente de KSA Electronics, gracias a mi gente de Buffalo Energy Dream, mi gente de Barceló, mi gente de Lote Dome, mi gente de Arese Futuro. Y por último, mi familia de PM Electromuebles, gracias a todos ustedes, vamos a salir de aquí del estudio, porque vamos a hacer un vlog, porque está pasando una vaina. Yo necesito que alguien me explique a mí, tú pasas por la Churchill y hay un negocio nuevo que se llama Popeye, que abrió, que venden unos pollos fritos, igual que los pollos fritos de los pica-pollos de aquí. Una fila que le da la vuelta a la manzana entera y después otra fila adentro, un desorden. Pues entonces yo voy a averiguar ahora en este vlog, de lugares exóticos para comer, yo voy a averiguar en este vlog, qué es lo que tienen esos pollos de Popeye, que la gente está haciendo tanta fila para comprarlo. O será que tú compras un pollo ahí y te dan un chivo al lado, o será. O sea, vamos a ver y que hay alma atrás, vengan, que me voy ahora mismo. ¿Por qué que di que di que esos pollos di que son di que di que di que los pollos? Pero no son pollos igual que los otros, son todos pollos, todos son pollos, al final. Vamos, nos vamos aquí. Así que gracias a todos ustedes por estar en mi canal, como hoy la morena. Y básicamente aquí en la Churchill, esto es prácticamente el mismo trayecto que yo tomo para ir a los foques radio. Yo siempre, en los últimos días me he encontrado con unos tapones aquí que digo, y estos tapones. ¿Usted ve este tapón? Esto no es un carro quedado, ni que está trabajando la casa por aquí, ni que están haciendo un hoyo, ni que una tubería rota, nada de eso. Este tapón que le da la vuelta a la manzana, hermano. Esto es del famoso Popeyes, que ahora abrió su puerta en República Dominicana. Mírelo ahí. Eso es nada más para el drive-thru, esa fila que usted vio ahí. Popeyes, una compañía de comida rápida de Luisiana, especialidad en pollos. Llegó aquí, y aquí la gente lo que está echando vaina, mira eso por ejemplo. Aquí la gente viene a echar vaina, compra su pollo, y va y dice que comió en Popeyes. Como que comió en la Torre Eiffel, en Francia, París, oíste. Popeyes, para los que no tienen el dato completo, yo estuve investigando. Es una compañía, es una cadena de restaurantes de comida rápida, especializada en pollos fritos. Básicamente por el 1970, 70 y algo, por ahí. Su especialidad, según lo que yo vi, son unos hamburgers de pollos que ellos tienen, que con eso que ellos se han robado el show. Oíste, ahora, yo palomo no soy. Yo me quedé en la guagua y mandé a los tigres míos y a Gina. Lo mandé a que hicieron ellos a su fila, porque yo no le hago fila a nadie por comida. Yo le espero aquí en la guagua tranquilo, aguanto mi hambre y nos vemos ahorita. Yo estoy aquí porque el neco me mandó por un tec, ¿cree? Que yo voy a venir a hacer esta fila. Agata a mi cuarto, cuando yo tengo el pica pollo joay, ¿eh? A mí para aquí me ha dado tres veces hambre. Mira eso, usted mira para allá adentro. Y ahí usted está viendo que esto, esto aquí parece, esto parece que están dando canata navideña aquí adentro. Oíste, funda de navideña, el plan social está aquí adentro, parece, mira. La gente haciendo fila para comprar su pollo. Para ver quién va a hacer la fila adelante. Míralo ahí. Míralo ahí. Comiendo su pollo de Popeyes. Qué bueno que sepan también otros datos, porque aquí no somos locos. Aquí estamos dando datos reales. Popeyes, hace unos años, no tanto, pasó a ser hermanos, o pasó a pertenecer a una compañía que se llama Restaurant Brands International, que básicamente son también los propietarios de Burger King. Para que entiendan, Burger King y Popeyes son básicamente de los mismos dueños. Y Popeyes le ha hecho una gran, pero gran, pero gran competencia a como se llaman los otros del viejito, a Kentucky. Le han hecho una buena competencia a Kentucky. y el crecimiento de Popeyes en los últimos años ha sido muy, pero muy elevado. Ahí están los muchachos. Haciendo su fila normal. Los Popeyes desarrollándose, sintiéndose en su mundo. Y aquí está el pedido que nosotros hicimos. Me dijeron desde temprano, me llamó Gina para decirme que no hay pollo con hueso. Todo lo que había era pechurina y vainita sin hueso. Digo, trae lo que hay. Y al final hizo 4,924 pesos de pollo. 4,900 pesos de pollo. En un pica pollo, literalmente. Tú vas con 4,900 pesos. Dame un pica pollo chino, 4,900. Tú más o menos... Bueno, el chino te entrega a la china esposa de él. Te dan la vitrina. Dos calderos llenos de aceite. Y el freezer donde ellos ponen los refrescos. Te dan por 4,900 pesos un pica pollo, oíste. Pero vamos a ver qué tan buenos son los tal Popeye. Para nosotros saben qué es lo que estamos. Tres horas y media, ¿eh? Tres horas y media esto. Por aquí me encontré con el lambonazo de Nabil. Que de una vez él empaqué una vaina como que él pagó algo. Por eso como que lo miro medio mal. Y empezamos a revisar a ver qué fueron a comprar los muchachos. Hay unos pasitos. Muy buenos. Y estamos... Yo estoy buscando él acá. Dame probar carne. Miren, unas papas. Las papas son muy buenas. Hay que ser real. Las papas son muy buenas. Muy, muy buenas. Ahora, la vaina y el pollo. Dame a ver el sazón. Vamos a ver el sazón. Con el gesto, miren, ustedes se van a dar cuenta si es bueno o no. Mira. Mira. Ustedes van a dar cuenta ahora, miren. Miren lo ahí. Es bueno. Es bueno. Entonces, con la salsita, él coge como un toque. Porque te dan como seis o siete salsas diferentes. Coge como un toque. Muy bueno. Nabil, ya me había dicho, Nabil lo había probado. También sin pagar, lo había probado Nabil allá en Estados Unidos. Porque él nunca pone un peso para nada. Y aquí llegó Nápoles. Es maldita. Hasta aquí llegó la comida. Hasta aquí llegó la comida. Yo les voy a adelantar el dato. Cuando nos fuimos al final, Nápoles llevó todo lo que quedó. Yo vi un documental. Yo vi un documental donde ellos hablaban de que su especialidad, lo que los hizo crecer desde el principio fue la hamburguesa de pollo. Tiene pepinillo. A mí me encanta el pepinillo. Me encanta, de verdad. Y una salsa que ellos le ponen. No es que cachumas y en esa no. Sino una salsa. Miren el gesto mío. Eso quiere decir que está muy buena esta vaina. Muy buena la hamburguesa de Popeye. De verdad, es la primera vez que la pruebo. Nunca había probado la comida de Popeye. Muy buena. Muy, muy, muy buena. Hay una ensaladita que no vi cuchar y le di colodeo total. Esto lo pagué yo. Una ensaladita, un repollito. Y una zanahoria y una cosa. Y todos comimos con 4,900 pesos. Eso es puré de papa, salseado. Lo probé luego también y estaba muy bueno también. O sea, la comida de Popeye es muy buena. Con razón, este desorden y toda esta fila. La gente que lo había probado en Estados Unidos sabía lo que venía. Mira qué lindo se ve el pollo. Se ve bonito, tiene un buen color. Es suave. Muy buen sabor. Esto son los pancitos. Y de verdad que vale la pena. Para el que puede pagarlo, vale la pena. Vale la pena comerse su pollo. Y ya terminando, ya terminamos por hoy. Mira, Popeye es Luciana Chicken. Hay una historia muy bonita de quien creó esto. Yo lo había visto en Estados Unidos, pero no lo había comido en Estados Unidos. La fiebre de aquí de República Dominicana me hizo ir a probarlo con mi equipo. Pero fuera el coro. Del 1 al 10, tú Ronnie, que está en la cámara, ¿cuánto tú le das? 9. 9. Tú, Gina, el 1 al 10, ¿cuánto tú le das? ¿Es verdad? 10. ¿Más que joa? ¿Más que? Ey, ey, ¿só que y tú? Un 9. Un 9, un 9, ok. Vida Real son muy buenos, pero yo voy a poner en manos del público que vayan y lo prueben a ver. Porque cada paladar es diferente. Ahora yo lo que sí te voy a apostar a algo. O te voy a prometer algo. El próximo vlog de esto. El próximo vlog de esto. Que lo vamos a grabar. ¿Cuándo lo vamos a grabar? Esta misma semana. A mí no me gusta decir las cosas que voy a grabar porque me las copian de una vez. Es. ¿Cuál pollo es mejor? ¿El de Popeye o el de joa? Ese es el próximo vlog. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a ir a comprar los dos. Vamos a ver en cuál tu guata más, en cuál tu guata menos. Ya ustedes vieron cuánto se gastó en este. ¿Cuál vale la pena más? Todo. Todo lo van a ver ahí. Así que Popeyes. Ya lo probamos. Ya vimos por qué la fiebre de tanta gente comprando en Popeyes. Que ha sucedido con muchas empresas internacionales cuando vienen y abren aquí. Sucedió con Starkbus. También cuando abrió aquí. Aquí hubo una fiebre grandísima con Starkbus. Pero Popeyes ya llegó al país. Una fila grandísima. Pero vale la pena. El pollo es muy bueno. Gracias a todos por estar en mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.